En coche va una niña, carabín, en coche va una niña, carabín, hija de un capitán, carabirurín, carabirurá, hija de un capitán, carabirurín, carabirurá, qué hermoso pelo tiene, carabín, qué hermoso pelo tiene, carabín, quién se lo peinará, carabirurín, carabirurá, quién se lo peinará, carabirurín, carabirurá, lo peinará su tía y carabín, lo peinará su tía y carabín, su tía lo peinará, carabirurín, carabirurá, su tía lo peinará, carabirurín, carabirurá, con peinecitos de oro y carabín, con peinecitos de oro, carabín, Y horquillas de cristal, carabirurín, carabirurá Elisa ya está enferma y carabín No sé si sanará, carabirurín, carabirurá Elisa ya está muerta y carabín La llevan a enterrar, carabirurín, carabirurá En una caja de oro y carabín Con tapa de cristal, carabirurín, carabirurá Encima de la tapa, carabirurín Encima de la tapa, carabirurín Un pajarito va, carabirurín, carabirurá Un pajarito va, carabirurín, carabirurá Cantando el pío, pío, ay, carabirurín Cantando el pío, pío, ay, carabirurín El pío, pío, pa, carabirurín, carabirurá El pío, pío, pa, carabirurín, carabirurá Ahora